Bajó la guardia un poco la gente de Pegasus Fútbol Club en los últimos minutos. Ya no aparece tanto Vélez por la banda, por la otra no aparece Alex Carrillo. Veremos si reacciona con el pasar de los minutos. Aquí el balón va a llegar para Ramírez. Luchaba José Quicaño. Ahí lateral a favor del cuadro de Santa Villatria Jr. La lucha roja. Reces a la gente de Pegasus Fútbol Club. El balón largo buscando a Michael Palma. Va a llegar Palma. Primero llega el gran Coquichira. De cabeza responde Kevin Vélez. El rebote que ya le queda a Jesús Roja. Aquí está parte habilitado. La posibilidad del primero. Aquí va Calderón, Calderón, Calderón. El primero, el primero. ¡Gol! ¡Gol! De Santa Beatriz Jr. Apareció el número 8, Rodrigo del Castillo para empujar la tan gran jugada de Calderón. Ahora lo van a Club Deportivo Santa Beatriz Jr. 1 a 0 a Pegasus Fútbol Club. Bueno, ya están acabando acá las celebraciones. Los muchachos ya están llenos, felices, contentos. Y acá Rodrigo, pues el goleador del equipo. Y agradecer, pues, por ese gol que nos ha dado la esperanza de estar en una Interliga por primera vez. ¿Qué dice? ¿Qué dice del partido? Ah, todo bien. La gente se ha entregado bastante. ¡Llama, llama, llama! La gente está unida. La gente le gusta jugar. Está comprometida con todos. Así que vamos a demostrar lo mejor en el Interliga. Bueno, ha sido difícil este partido porque Pegasus, pues, estuvo pegando también, como dices. No fuerte, ¿no? Sí, pero, o sea, nosotros jugamos mucho más. Ya venimos jugando mucho tiempo. Nos conocemos. Ahí desde el arquero, la defensa, la volante, hasta arriba. Bueno, cuenta un poquito el gol porque lo vamos a pasar mañana en resumen, pues, para toda la gente de Santeratriz. No, pero ¿para qué te cuento? Mejor pásalo nomás. No, pero, y para que vaya diciendo, ¿cómo fue? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue? Fue un... Fue un... Según Kevin fue un pase, pero yo he visto un rechazo, pero bravo. ¿Fue el centro, Jean-Pierre? Pues, llegó para Jean-Pierre. Jean-Pierre la sacó y yo la metí. Yo la metí. No queda otra, no queda otra. Ya bueno, pero viene lo más difícil, que es el Interligas. Ahora sí, este, se pone la cosa más seria porque los equipos, pues, llegan reforzados. No pasa nada, tranquilo, más. Fino por la sombra, más. Ahí estamos. Bueno, y dile que tú es a Ángel que venga el partido. ¿Por qué no ha venido? ¿Qué pasó? No sé qué le ha pasado. Creo que tenía exámenes, así que... Ah, está con exámenes. Ya la próxima va y ya, pues, así, a representar al barrio como se debe. Bueno, bueno, y seguimos, pues, ya nos vamos. Gracias, Rodrigo, miren la gente que está acá. Gracias. Para irse. Felicitaciones, muchachos, a todos. Este es el barrio que ha sido mi crecimiento, donde he puesto el sentimiento por los seres que más quiero. Este es el barrio, donde transitan ilusiones y amoríos, que ha resguardado el frío de todo aquel que lo abriga. Este es mi barrio, que ha habido el fin de semana, y todos buscan con ganas donde se armará la rumba. Donde no faltan la chela, el juego y la puesta, la realidad que el pueblo acepta para calmar su agonía. Este es mi barrio, sí, señor, y así lo quiero. Y aquí marcharme no puedo, porque aquí tengo mi vida. He visto lágrimas y risa, he visto lucha y desespero, maldad y bondad te he visto en él, y así lo quiero. He visto lágrimas y risa, he visto lucha y desespero, maldad y bondad te he visto en él, y así lo quiero. Para todos los barrios, del Callao, del Perú y del mundo. Este es mi barrio, sí, señor, y así lo quiero. Y aquí marcharme no puedo, porque aquí tengo mi vida. He visto lágrimas y risa, he visto lucha y desespero, maldad y bondad te he visto en él, y así lo quiero.